Bueno amigos de Máxima Velocidad, el día de hoy nos encontramos en Las Canteras, es un lugar padrísimo que ya yo lo venía a grabar, está padre de este lado y hoy estoy nada menos que con Luna Dorada que me vino a acompañar aquí a este evento, es la concentración, séptima concentración de Ford Mustang aquí en Oaxaca Luna, platícame, ¿cómo ves el evento? ¿Qué te parece? Hola chicos, pues es un gusto volver a estar aquí con ustedes, la verdad es que hace un montón de calor, pero pues ahí andamos paseando me gustaron un montón de carros y uno de los que me gustó mucho fue este que está aquí Ah claro que sí, se me gustan 67, claro, el clásico, la verdad está genial Y es que nos checa su montón Sí, 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 está genial este No, sí, sí, lo vemos adentro Ah, igual, tiene los acabados de lujo Aparte está muy cuidadito Sí, exactamente O sea, me sorprende cómo le hacen para mantener sus carros tan cuidaditos Yo creo que ni los usan No, sí, pues tiene gente de Nuevo León, de México De Querétaro, de Jalapa, de Puebla Miren, aquí es la exhibición, son como unos 50, le calculo yo Ajá Unos 50 Si no es que más La verdad están muy bonitos Son padres, son chingones Creo que no solamente se le meten a la pintura Sino que también al motor Están muy bien modificados Muy bien cuidaditos Pues nos dijeron que iban a llegar 200 Pero no llegaron 200 Pero los que estamos viendo Dice Luna que más o menos son 50 coches Los que estamos viendo La verdad están geniales Y pues sí, cada coche de estos Tiene su detalle Sus facias Sus rines La verdad que está en una gran variedad Así que pues nos dejamos con esta crónica Al estilo Máxima Velocidad Con Luna Dorada Y su amigo Rafael Merlo Gracias a todos los que nos prestaron sus coches Y síganos en nuestras redes sociales Tus redes sociales Luna En Facebook como Luna Dorada En TikTok como Arroba Luna Dorada Y en Instagram como Dorada Luna Perfecto Y Rafael Merlo Máxima Velocidad TV Y en Instagram Rafael Máxima Velocidad Y en YouTube Máxima Velocidad Ahí nos estamos viendo en el siguiente evento Cuídese mucho ¡Gracias!